Yo llevo tres días tomando y llorando tu orgullo y olvido Y hoy vengo a rogarte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y miras y sé para mí Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre hice hablar de ser presumido y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe yo Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre hice hablar de ser presumido y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar Yo y checklist con eso yื่os que abre un buen comprimiento Yo siempre tomo un classified de ser presumido y saber aguantar Yo siempre hiceorar de ser industryjito y saber aguantar Yo siempre voy a col receives Yo siempre voy a molขar